La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Acá en este momento me encuentro con Luciano. Bueno, yo soy un adicto en recuperación, en proceso de recuperación. Hoy en día me encuentro en la casa de Don Bosco, esperando subir a granja porque voy a acompañar una camada en granja. Y nada, mi cabeza hizo clic cuando yo ya me encontraba en situación de calle, consumiendo, dormía con consumo, me despertaba con consumo, no comía, no me bañaba. Y nada, paraba acá en Puerta de Hierro, ahí al costado de la vía. Hace más ya de dos años que estoy en el hogar. Hace más de dos años que tomé la decisión de venir a internarme, de hacer algo por mi vida, de cambiar, de dejar de estar consumiendo drogas, de andar en la delincuencia, de andar en la calle. Y el proceso en sí, primeramente, uno tiene que tener la fuerza de voluntad y tomar la decisión por uno mismo, para él mismo, y para el día de mañana poder tener un buen futuro. Es lo que yo aprendí en el hogar y es lo que hoy en día también me sirve para poder seguir adelante. Y las etapas son duras, las primeras etapas del parador y segundo umbral, creo yo que esas son las más difíciles, ¿viste? Porque es en donde, por ahí, vos, es como dice el compañero, por ahí uno piensa que te quieren meter de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, y no es así, porque vos tenés la libertad de poder decidir por vos mismo. Tenés libertad pero no tenés libertinaje. Es muy distinto, ¿viste? Pero es complicado, es difícil, que si estás solo, no podés. Por eso está el hogar de Cristo, porque no estás solo. Están todos los hermanos, están las madrasas, están los acompañantes, están mucha gente que te contienen, te ayudan, te apoyan, te hablan, te enseñan cómo es el caminar del camino del hogar de Cristo. Perfecto. Bueno, bien, como les decía, ¿no? El proceso de granja, ¿no? Por ahí, las personas que están escuchando ahora en este momento se deben preguntar, ¿granja? ¿Qué es la granja? Y la granja es un proceso de la tercera etapa del proceso, porque está el primer umbral, segundo umbral, tercer umbral, cuarto umbral, quinto umbral. Es todo por etapa, todo por fase. Y cada etapa tiene de tres a cuatro meses. Y nada, gracias al proceso de granja yo pude sanar mis heridas, pude sanar mi corazón, pude encontrarme conmigo mismo y hoy en día estar en donde estoy, ayudando, conteniendo, abrazando a muchas vidas que hoy en día están en el hogar de Cristo haciendo su proceso. Y el proceso de granja es un proceso muy profundo, donde uno se encuentra con todas sus miserias, ¿no? Como hicimos nosotros, con toda la verdad, con todas las cagadas que por ahí se mandó a través de tomar malas decisiones, a través de la adicción, a través de la delincuencia, y hay muchas cosas que abarca, ¿viste? Todo eso. Bueno, nada, más que nada voy a pasar a comentar lo que es hospital de campaña, que muchos lo conocen como un parador. Pero nada, yo soy el acompañante de ahí, con dos acompañantes más. Nada, lo que hacemos en hospital de campaña es recibir al chico cuando viene de la calle, ¿no? De la calle con un consumativo, herido mal, ¿no? Herido mal sentimentalmente, con problemas familiares, con diferentes problemáticas, ¿no? Trata de darle una mano, ayudarlo, acompañarlo, enseñarle y darle a entender que sí se puede, que de esta vía, de la adicción hay otra. Que así como yo estuve, yo mirá, hoy me acordaba, ¿no? Hoy me acordaba, hoy ingresó un chico, y la verdad que me vi reflejado en él, ¿viste? Como yo llegué, ¿viste? Espejo. Espejo. Fue, y me quebré, hermano. Te juro que me quebré. Porque yo no podía ver a mi hijo. Vos, Luciano, vos me conocés, me acompañaste, y me dolió mucho, ¿viste? Por consecuencia mía, ¿no? Mis errores, ¿viste? Y verlo a ese pibe como se quebraba, que vino a pedir ayuda, que solo no podía, que pedía, por favor, que le demos una mano, que realmente él quería hacer un proceso completo, ¿viste? Que él se daba cuenta que solo no podía, que ya estaba, ¿viste? Había tocado a fondo. Y me hizo acordar tanto a mí, ¿viste? La voz de San José. Tierra, techo y trabajo.